Bueno, pero mira, si aquí todo el que haya tenido oportunidad de corregir una situación anómala en la sociedad dominicana tuviera que permanecer callado, porque en su momento no lo hizo, entonces tendríamos que recurrir al silencio absoluto. Yo creo que el hecho de que, como tú muy bien señalas, la fuerza del pueblo y las autoridades de la fuerza del pueblo tuvieran la oportunidad de cambiar la situación en torno a la salud mental, pues no lo hayan hecho, no quiere decir que tenga que permanecer callado. Ahora hay que también plantearlo de la siguiente manera. Es indiscutible que muchos de los problemas que hoy subsisten existían ya cuando Leónel Fernández y la fuerza del pueblo, los principales dirigentes de la fuerza del pueblo estuvieron en el poder, pero indiscutiblemente que el problema se ha ido agravando. Y está más agudo. Como todos los problemas, en la medida que no se atienden debidamente. Entonces yo creo que sí, es bueno recordarles, pero hay que tener en cuenta, y yo creo que tienen derecho, hacer la denuncia porque están recogiendo no un asunto que ellos se han inventado, sino un clamor del pueblo dominicano. Inclusive hay una ley sobre, un proyecto de ley sobre salud mental. Y en la medida que se agrava el problema, que porque se ha ido agravando, eso está a la vista, señores, como todos los hechos esos que hemos relatado, y esos son los que le vienen a la mente a uno así de repente. Aquí no sucede, aquí no pasa un solo día sin que se produca un suceso lamentable, y en muchos casos sucesos que eran prácticamente desconocidos por su naturaleza. Nosotros hemos visto en Higüey, creo que fue que salió uno disparando a Mansalva, hace ya un par de años, dos, tres años, no recuerdo exactamente. Y un niño se hacía. Una madre decapitando a sus hijos. Eso que relatábamos de una persona por un juego dominó, caerle a balazo a un grupo. Un policía puede darse un tiro. El número de suicidios que están sucediendo, creo que ayer, si la memoria no me falla, esa pata, se produjo un suicidio de un menor, que ahora es frecuente. Entonces, esas son cosas que independientemente, porque esto no son horas de buscar culpables, esto son horas de buscar soluciones. Yo creo que lo que tiene que buscar la gente son las soluciones, porque tenemos una realidad que es irrefutable, que no permite dudas de ninguna especie en torno a que la situación de la salud mental en la República Dominicana se ha ido agravando progresivamente, y ya está adquiriendo unos ribetes realmente dramáticos. Entonces, es hora de actuar. Donde nosotros no tenemos áreas para pacientes de salud mental en los hospitales, donde las consultas de los psicólogos, de los psiquiatras, son prácticamente inaccesibles para la mayoría de los dominicanos. O sea, aquí hay que tomar el toro por los cuernos. Yo creo que ya es hora de que se den soluciones concretas, específicas, a problemas tan serios como esos. Y buenos psiquiatras que hay aquí, y muy buenos psiquiatras. Inclusive eso debe fomentarse, porque darle facilidades para los que estudien psiquiatría y eso promover, porque eso se hace en todas partes del mundo, dependiendo del tipo de profesional que usted requiere para el desarrollo armónico de la sociedad.